A Manaví nunca se le dio nada, y vino alguien y dio migajas, y ahora ellos quieren volver al poder. Nosotros no vamos a dar migajas, nosotros vamos a dar el pan completo, y también les vamos a traer el horno para que ustedes lo puedan hacer. Yo mencioné un hilo en Twitter ese tema con Manaví. Manaví era una provincia, igual que Esmeraldas, olvidada a la buena de Dios. Y cuando hubo un poco de bonanza económica, se hicieron escuelas, se dio trabajo, y esas obras de las que nosotros nos estamos quejando. Tres o cuatro puertos fraternales pequeños. Esas carreteras, ¿quién las hacía? La gente de la provincia, a la cual le diste trabajo. Pero algo más se hizo con Manaví, se le dio identidad y reconocimiento. Y el Manaví, cuando no entienden por qué vota y cómo vota, es porque a alguien por primera vez le dio importancia a una tercera provincia, que no era Guayas y Pichincha, sino Manaví. Claro, otras razones estratégicas. Y ha funcionado. Hasta ahora hay esa fidelidad, sí. Lo mismo que pasa con el Partido Social Cristiano en Guayaquil. Votas por la obra que ve. Fenómeno parecido. Andrés. Yo creo que hay una variable que debemos incorporar, y es que si algo le dio el corregismo a la gente, fue autoestima. Ajá. Porque durante mucho tiempo este país consideraba que las élites tomaban decisiones de izquierda a derecha. Correcto. Ellos tomaban las decisiones y la gente se empezó a sentir que no era parte de. Correcto. Y luego viene un candidato como Rafael Correa que le dice, no, sabes qué, tú sí eres parte de. Ajá. Y en su gestión, estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo con ella, hizo que valiese la opinión del ciudadano. Y que valiese el detalle de, tú vives ahí, yo te voy a visitar, mira qué chévere. Y a quién no le gusta que vaya el presidente de su casa. No nos gusta oír eso, pero es cierto. Pero que dice sí, María Fernanda. No, 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 disculpame a mí. Un tema final. Quien estaba en la autoría dijo, no, esta mierda no me gusta. Ajá. Y me opongo totalmente, y entonces vamos de nuevo a ellos y nosotros. Ellos son malos. Correcto. Esos son los estereotipos negativos. Correcto. Es más, ni siquiera son humanos. Correcto. Pero en algo tan sencillo, claro, porque está la obra, porque está la cercanía, pero sabes que sintió mucha gente, sintió empoderamiento del sector público y del servicio. Sentías que cuando entrabas tú eras el jefe y no ibas a pedirle, por favor, que te atendieran a tu hijo. Bien. Entonces, cuando te tocan esa fibra... Con esas consideraciones, yo tengo dos preguntas fundamentales para concluir, que ya se imaginan cuál son. Pero las daré cuando volvamos. Gracias.